¡Mira qué bollitas tan ricas para rellenar con mi salchicha! Ya, más que si eras. ¿Alguna voluntaria en el paquete para dejarse rellenar por Carl, chicas? Tú, Guarra, baja el dedito. Me estás jodiendo el vacile. Ketchup, mostaza... ¡Oh, salchichas y panecillos! ¡Nosotros! ¡Bien! ¡Frag! ¡Los han elegido juntos! Porque estamos hechos el uno para el otro. Sé que va contra las reglas, pero solo la puntita. ¡Preparaos, salchichas! Estáis a punto de descubrir la cruda realidad. ¡Es precioso, chicos! ¡Cómo mola! Tan pronto como crucemos esa puerta... ¡Pero qué cojones! Los dioses nos darán por el culo. ¡Maldita hija puta! ¡Los ojos me abrazan! ¡No, por favor! ¡Que tengo familia! ¡No tiene ningún sentido! ¿Por qué lo hacen? Para estar más fuertes. Son insaciables, colega. ¡No me jodas! ¿Y cómo sabéis todo esto? ¿Por qué no caducamos, oh gilipollas? Tengo que decírselo a todos o acabarán muertos. ¡Que os jodan, salchichas! ¿Y si los dioses nos están castigando por tocarnos las puntitas? ¡Oh! ¡Tampoco ha sido para tanto solo la puntita! ¡Dios! ¡Si habláramos de un superpollazo! ¡Juntos nos enfrentaremos a esos monstruos y retomaremos el control de nuestras vidas! ¡A luchar! ¡Todos a una! ¡Acabad con ellos! ¡Oh! ¡Gery! ¡Me has tirado tú este puto palillo! ¡Hay que conseguir que nos vean! ¡Tengo un plan! ¡Adiós, mundo cruel! ¿Qué? ¿Hola? ¡Estáis vivos y podéis verme! ¡Tenéis zapatitos, bracitos y patitas! ¡Menos yo! ¡Ya no tengo patas! ¡Te las has comido, hijoputa! ¿Qué han hecho contigo? ¡Joder! ¡No quieras ni saberlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!